¿Sabes tú por qué hay estrellas y con celos flores? Eso no lo sé, solo sé que es muy interesante ¿Sabes tú por qué vuelan las estaciones? ¿Sabes tú por qué tengo que ser mi canción? Eso no lo sé, solo sé que es muy interesante Estrellas y tan maravillas Camiones y tan maravillas para mí